Hola, soy José Pablo Alfaro, gerente de producto para Alegrán, Centroamérica, el Caribe y Ecuador. Les vengo a presentar la cámara de interior de Netanmo, una de las cámaras más cotizadas en el mercado. ¿Por qué? Porque es una cámara que nos brinda seguridad a nuestros hogares. Es una cámara que nos va a poder notificar cualquier eventualidad. Vamos a empezar con su fácil instalación y configuración utilizando la aplicación. La cámara viene con sus instrucciones en español, con las características técnicas a un lado. Viene una caja robusta. Para poder abrirla, retiramos el slip que trae y vamos a encontrar una segunda caja. Donde la podemos abrir y encontramos la cámara. Podemos ver que la cámara es completamente metálica, con su lente atrás tiene las conexiones. Y dentro de la caja también lo que es el cable para la conexión y las instrucciones para poder instalar. Y se posiciona así. Vamos a conectar el cable. En realidad es un cable USB. Posicionamos la cámara donde deseamos instalarla. El adaptador lo conectamos al tomacorriente más cercano. Una vez conectado, podemos notar que el LED indicador está en color verde. Ya está alimentada. Lo siguiente es configurarla a través de la aplicación. La aplicación se llama Home Plus Security, conocida también como Netanmo. La aplicación nos va a pedir crear una cuenta. Simplemente utilizamos un correo electrónico. Seguimos los pasos que nos pide la aplicación. Le damos a aceptar a los términos y condiciones. Ingresamos la cuenta ya en la aplicación. En este caso estamos configurando la cámara de interior inteligente. Le damos acá. Y nos va a preguntar si ya la cámara está previamente conectada, alimentada. Podemos ver en el LED verde que ya está alimentada. Le damos siguiente. Le damos a aceptar. Y nos pide que le demos vuelta a la cámara. Esto es porque la cámara entra en modo configuración. Le damos siguiente. Y la aplicación comienza a buscar la cámara. En este momento la cámara nos está preguntando cuál es la red inalámbrica. Nos solicita la contraseña de la red inalámbrica. La vamos a introducir y le decimos siguiente. El teléfono le va a pasar la información a la cámara sobre la red inalámbrica Guaya. Una vez que la cámara ya aceptó la red inalámbrica, la aplicación nos va a notificar que en hora buena ya está configurada. Nos pide volver a poner la cámara en su posición original. Una vez ya configurado en la aplicación nos sale el video en vivo. Ya nuestra cámara está configurada con la red inalámbrica del hogar. Siguiente veremos las cinco principales funciones en la aplicación de Netando. Primero, el reconocimiento facial. Conforme la cámara va reconociendo personas, nos va a ir indicando por una foto la persona reconocida. Debemos de ir marcando el nombre de esa persona y la cámara irá fortaleciendo ese perfil. Si detecta una persona no creada en el perfil, inmediatamente la cámara lo reconocerá como una persona extraña y ahí sí notificará en el caso de que esté configurada las notificaciones para personas no reconocidas. Segunda característica importante. Si deseamos visualizar un video que haya sucedido ayer, antier, hoy en la mañana, simplemente nos movemos entre todos los videos por hora, por día, encontramos el video y le damos clic. El tercer punto es cómo descargar ese video para almacenarlo en nuestro teléfono. Una vez que nosotros encontramos el video que deseamos visualizar o que deseamos grabar, en la esquina superior izquierda vamos a ver una flechita de descarga. Le damos a dar descargar. La aplicación comienza a guardar ese video en la galería de videos de nuestro teléfono. La cuarta característica y muy importante es la configuración de seguridad. Vamos a ingresar a Cámara Interior Inteligente y vamos a personalizar el modo de funcionamiento de la cámara. Ingresamos en Configuración de Seguridad. Ahí podemos configurar cómo queremos recibir las notificaciones. Por ejemplo, cuando no hay nadie en casa, podemos configurar que cualquier cara conocida, cualquier persona, cualquier animal, cualquier otro movimiento o alarmas, nos notifiquen. El segundo modo de funcionamiento es cuando hay personas conocidas en casa. De igual manera, si queremos que grave, notifique por personas, por animales, por movimiento. El quinto punto es cómo invitar a una persona a que pueda ver las cámaras de seguridad. No necesariamente tengo que darle mi cuenta, mi correo electrónico y mi contraseña. Si no, voy a ingresar a donde dice en el menú, ingreso a gestión de invitados, me va a pedir el correo electrónico de esa persona. Yo simplemente le digo añadir usuario, escribo el correo electrónico o por medio de WhatsApp le puedo enviar inclusive un link. Esa persona va a recibir ese link, lo va a redirigir a que descargue la aplicación y a que cree una cuenta de Netasmo. Una vez creada la cuenta, esa persona ya tiene acceso a las cámaras de Netasmo y a las configuraciones. En el momento que yo deseo eliminar a esa persona como usuaria, simplemente le doy eliminar, confirmo la que elimino a ese usuario y a partir de este momento, ese usuario deja de tener acceso a las cuentas o a la aplicación de Netasmo y ya no podría haber mis cámaras. Estamos muy contentos de haberle mostrado esta solución de la cámara interior de Netasmo. Netasmo no solo tiene esta cámara interior, tiene otras soluciones que pueden encontrar en la página www.legrand.cr